Queremos mostrar la disponibilidad de muchos de los que estamos aquí, que hemos puesto el hombro durante muchos meses para conversar entre nosotros, ver lo que cada uno estaba haciendo en este tema, y sobre todo lo que queremos seguir haciendo juntos para brindar una respuesta a esta gente que necesita a veces el acompañamiento, y que saquemos de la sociedad nuestras reservas espirituales, nuestros deseos de poder realmente hacernos cargo de nuestros hermanos que más necesitan, los que más padecen este flagelo que sabemos que se ha metido muy dentro a veces de nuestros barrios, en nuestras casas, y está tronchando el futuro de nuestra juventud, que es nuestra esperanza. Es un problema de todos, acá no se acepta el no te metas. No, creo que nadie puede decir a mí no me va a tocar, es decir, a veces hasta casa por medio hay un problema de estos, entonces sabemos que lo importante es que desde la familia comencemos a empezar a contener, a ver cómo ayudamos a que se haga una red realmente de contención, y desde todos los medios podamos ofrecer las mejores oportunidades de trabajo, de educación y de vida para nuestros jóvenes. Hoy, bajo el lema, se eligió el color verde, ¿por qué? Así es bueno, será que es la esperanza, ¿no es cierto?, que tenemos puesto en el hecho de que podemos, el bien puede más que el mal, y juntos podemos darle un paldarazo fuerte a esta realidad. Si nos unimos todos, podemos hacer grandes cosas en esta lucha contra el ladrón. Así es, sí, bueno, acá nadie puede quedar afuera, tenemos que sumarnos todos, cada uno desde donde estamos, desde nuestro lugar.